Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, al llegar el verano los rayos del sol son más intensos y pueden ocasionar quemaduras en la piel desde leves a muy severas y éstas se pueden evitar con la prevención, destacó Alma Angélica Moreno Lucero. El sol puede provocar quemaduras de primer y segundo grado, entre más cerca estén de la vía aérea se tienen mayores complicaciones, resaltó la coordinadora de capacitación de la Cruz Roja Hermosillo. Resaltó que no es lo mismo una quemadura en el pie que en la cara o el cuello, entre más cerca esté de la vía aérea es cuando se pueden presentar más complicaciones. Dijo que si es una quemadura suave, de primer grado, se debe mantener a la persona bajo el chorro de agua templada. Si la quemadura es muy extensa se ocupa la revisión de un médico, precisó la socorrista. Consideró que para evitar las quemaduras todo es prevención, señaló que entre las 11 y las 5 horas las personas no se deben exponer al sol, por periodos prolongados de tiempo. Ni aun cuando esté nublado se debe exponer sin protección mucho tiempo a la intemperie durante el verano, pueden usar bloqueadores, sombrero y gorras, ropa ligera y manga larga. Recomendó en el verano, dijo, que también se debe consumir más agua durante el día y con mayor razón si salen a la exposición del sol o están expuestas a altas temperaturas, esto para evitar alguna deshidratación. EX PMME JABR 2018 Calificar la nota 0 rating Yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta ¡Gracias por ver el video!